La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentan su sexta temporada El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, poetizas latinoamericanas. El astrofísico Igor Novikov ejemplificó con bolas de billar su principio de autoconsistencia. Todo cambio que hagamos en el pasado tiene que ser consistente con el presente. Una bola no puede tocar su versión del pasado, no puede impedir su entrada al agujero. La paradoja del viaje en el tiempo. El tiempo, ese tema recurrente en la poesía. Es imposible cambiar lo que fui. Me gustaría asomarme a mi ella, pellizcarla, lanzarle una mirada de complicidad por las torpezas, por los futuros vínculos desechos, por la disolución de lo que un día amamos, por las vergüenzas que otros provocaron en mi cuerpo antes y ahora. Sacar de la mesa de billar las palabras de esos hombres que conocí y tirarlas para que ninguna otra juegue con ellas. Esas pelotas, aunque me esfuerce, mantienen su sincronía. Áspera, ruidosa, grandilocuente. Caen los agujeros. Escucho por siempre el daño. El poema que acabamos de escuchar es de la poetisa Lorena Huitrón, a la que dedicaremos el capítulo de hoy. Lorena se mueve entre lo poético y lo narrativo. Se inserta como otros poetas de su generación en la escritura de textos que dialogan con diversos temas, disciplinas y abandonan los discursos grandilocuentes. Algunos de los recursos que utiliza con frecuencia son el humor y la ironía, ya que es una poeta crítica y subversiva con la poesía, con su entorno, incluso con sus circunstancias. Los poemas de Lorena Huitrón son espacios evidentes de la vida cotidiana, de la miseria, del trauma y de la historia personal. Le interesa la violencia de género, el cuerpo femenino y el lenguaje desde una visión propia. A continuación escucharemos otro de los poemas de Lorena Huitrón. Como el silencio, se inclina más hacia lo segundo. Las promesas son ficciones, futuro promisorio con fisuras fáciles de arreglar. Una montaña cuyo camino para llegar a ella está lleno de árboles colosos y flores, sin ningún animal desafiante. La amargura se siente atenuada y segura en ese camino. La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, presentaron su podcast El Mundo a Través de los Ojos de la Mujer, poetizas latinoamericanas. Adiós. La Secretaría de Educación de Veracruz y la Subsecretaría de Desarrollo Educativo,